La parejita del año, Pollo y Tete están dando mucho de que hablar en las redes sociales, veamos. Azulita Tete dice, otra vez ver a mi bella triste, me pone mal Pollo, lo mejor será que no le hables por un tiempo. Doris dice, tú y Pollo hacen una bonita pareja, vuelve con el Pollo, él te ama de verdad, dale una oportunidad. Estefanía dice, es cierto, él hizo lo que pudo, ella no quería volver, él le cantó y todo, le decía palabras lindas y no quiso volver. Mariana Chinga dice, nadie puede hablar ni decir, ella es la mala, o él porque nadie sabe lo que pasa en realidad. Una cosa es lo que pasa en ocho o nueve minutos, que hablan del tema, y otra lo que pasa todos los días. Ella sabrá por qué se porta así, porque Pollo tampoco es perfecto, todos dicen sí, ella es berrinchosa, porque nadie está en el día a día y nadie sabe. Marcela Rosales dice, los extraño tanto, en serio quería que volvieran, pero bueno, les deseo mucha suerte y bendiciones. Los amo mucho y Dios me los bendiga y que esta decisión sea para mí. Azulita Tete dice, sonríe que la vida es bella, ahora solo dedícale tiempo al programa, te quiero mucho. Fans Tete dice, qué pena, en serio como me enamoré de esta pareja. Magali Balareso dice, qué pena, era tan linda esta parejita. Magali Bala USA Magali Bala